Seamos sinceros, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar en tu vida? Y me refiero a esas oportunidades que llegan a tu vida, mientras tú estás esperando a que alguien cambie, a que alguien te demuestre con hechos todo lo que dice sentir por ti. Pero no lo hace. Quizás lo hizo hace mucho tiempo, pero también desde hace mucho tiempo quisieras ver con hechos que realmente quiere estar ahí, que quiere estar contigo, que realmente eso que dice sentir es cierto. Que no haya espacio para la duda, que no haya espacio para la incertidumbre. Porque una de las cosas más desesperantes que puede vivir una persona es precisamente eso. Esperar a alguien que quizás no tiene y ni tendrá la iniciativa de querer estar contigo. Por eso estás aquí. Porque sé que llevas ya mucho tiempo queriendo tomar una decisión y por una u otra razón no lo has hecho. Pero es momento de cuestionarte. Es momento también de responderte todas esas preguntas que no te han dejado descansar. Por eso seamos claros. Si te quieren, que te lo demuestren. Pero ya no con palabras, sino con hechos. De nada te sirven esas palabras tan bonitas, esas promesas que endulzan o que salen de su boca para endulzar tus oídos. Ya basta. No te engañes más con ellas. No te confundas. Si en verdad te ama esa persona, que te lo demuestre, pero con hechos, con acciones. Ya se terminó su tiempo. Ya esperaste realmente demasiado. Y en el mundo de la pareja, o más bien bajo las ilusiones de pareja, son cada vez más frecuentes las decepciones y las desilusiones. ¿Y sabes cuál es el principal problema o el mayor error? Es la rapidez con la que iniciamos nuestras relaciones. Y no nos damos el tiempo ni el espacio para que la otra persona se demuestre tal y como es. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que idealizamos a las personas. Nos creemos esa idea que nosotros mismos creamos de ella. Sientes que estás esperando algo que por mucho que le des tiempo, nunca va a suceder. Y eso es realmente muy triste. Yo sé que el enamoramiento nos ciega, pero no debemos olvidarnos de que en la primera etapa de una relación, el enamoramiento realmente nos ciega. Y es que nos encontramos tan ilusionados porque esa persona forme parte de nuestra vida, que nos olvidamos por completo de verlo todo desde otra perspectiva. Sin quererlo ni desearlo, estamos observando la realidad que nosotros queremos. Pero no la que es realmente. Parece que en estos momentos no hay que demostrar nada porque todo es hermoso, no hay necesidad de verse, de pasar tiempo juntos, de querer conocerse más. No sé, hay muchas cosas que les ilusiona pero también se convierte en una bomba de humo si no nos quedamos o si nos quedamos con los pies suspendidos en el aire durante mucho tiempo, perdidos de la realidad. También es muy cierto que en estos momentos previos a una relación, las personas muestran su mejor cara. Y ojo, con esto no quiero decir que mientan, pero sí que tal vez adornan un poco su forma de ser. Esa persona tan atenta y que se preocupaba por tu bienestar, de repente ya no lo hace, ya ha cambiado. ¿Es que no era como tú creías? Lo cierto es que ninguno de los dos estará equivocado en sus suposiciones. Es decir, tú por tu parte puedes haberte creado ilusiones y expectativas irreales acerca de esa persona con la que has querido compartir tu vida. Tu pareja puede haber empleado ciertas técnicas para llamar tu atención que después ya no le han hecho falta. Por eso no olvides que cuando conocemos a alguien, nuestro objetivo es que se fije en nosotros. Si desde un primer momento todo genera malestar, sería imposible iniciar una relación por todo esto. Porque con el paso del tiempo, no es que las personas cambien, es que ya no tienen ningún aliciente por demostrar y dar lo mejor de ellas mismas para conseguir enamorarte de nuevo. Pero aquí y en China no hay de otra. El amor se demuestra con acciones. Quizás no te has dado cuenta, pero es probable que las muestras de afecto están comenzando a ser menos frecuente y las palabras de cariño están vacías por dentro. No te diste cuenta, quizás, pero todo se ha transformado en una maldita costumbre, en una rutina. Por eso el amor se demuestra con acciones y no con palabras o con promesas sin sentido. Si con el paso de los años te has visto decepcionado porque tu pareja ha cambiado, reflexiona un poquito sobre ello e intenta ver las cosas desde otra perspectiva. Quizás te formaste una imagen de ella o de él que no era real. Toda relación cambia con el tiempo. Todas. La rutina, el compartir el tiempo juntos, los problemas, la distancia, todo influye. Pero cuando realmente hay amor, sobre todo cuando realmente hay ganas, siempre existirá una sencilla solución y esa es la comunicación. Es necesario hablar sobre esta situación, ver y darse cuenta si se han apartado el uno del otro. Es decir, ¿qué pasó o qué está pasando que dejaron de demostrarse todo ese cariño que algún día los unió? Déjame decirte que es normal que con el paso de los años las relaciones y las personas cambien. Es completamente normal. Todos lo hacemos. Seamos sinceros. Ni tú ni yo somos las mismas personas que fuimos hace dos años o diez años atrás. La gente cambia. Por eso siempre hay que ser sinceros y hablar sobre la relación. Ser realmente honestos. Si esa persona ya no te quiere o si ya no te ama o si realmente ya no quiere seguir su vida contigo, preferible que seas sincero hoy y que comiences a sanar su partida desde hoy, a que pasen los años y sigas esperando lo que nunca va a llegar. Ni tú ni nadie se merece estar en el abismo sin saber qué va a pasar, sin saber si esa persona prefiere estar contigo si realmente te quiere o ya no quiere estar contigo. No mereces esperar a nadie que no sabe lo que quiere en su vida. Porque si duda o si lo sabe lo que quiere, no eres tú. De nada sirve que te quiera ratos. Porque mañana ya no te querrá. Créeme, ya no estamos para vivir delusiones. Si algo nos ha enseñado este último año, es que la vida es demasiado corta como para esperar a alguien que no nos demuestra claramente lo que siente. Dicen por ahí que el interés se nota. Y cuando no hay interés, se nota aún más. Por eso no tengas miedo en irte, en tomar iniciativa, en alejarte y dar por terminada esa historia que ya no va hacia ninguna parte. Créeme, tú mereces mucho respeto porque vales mucho. Vales más de lo que te imaginas. Y te aseguro que allá afuera hay personas que se morirían por tener una sola oportunidad contigo. Personas que quizás no te has dado cuenta que están ahí. Y no te has dado cuenta todo por estar perdiendo tu tiempo en algo o en alguien que no tiene ni tendrá futuro. Por eso de corazón, deseo que puedas sincerarte y te respondas si realmente vales tan poco como para estar o seguir recibiendo un amor a medias, promesas, migajas, mientras los mejores años de tu vida los estás viendo pasar frente a ti. Ojalá puedas tomar la decisión correcta. Quizás una decisión que duela, pero en el fondo te aseguro que te sanará más de lo que va a dolerte. Porque serás libre. Porque sinceramente mereces un amor más bonito. Un amor real. Un amor sincero. Un amor que realmente te merezca. Sé que tomarás la decisión correcta. Y sé que harás lo mejor que es para ti. Sé que así será. Si este video te gustó, movió algo dentro de ti o te hizo darte cuenta de algo, o te ayudó en que sea un poquito, por favor, no te vayas sin antes compartirme tu sentir a través de los comentarios. No sabes lo mucho que significa para mí darme cuenta que te ayudan, que de alguna manera te acompañan en esos momentos tan difíciles de tu vida. Desde ya muchas gracias por compartirme tu sentir y por compartir conmigo parte de tu vida. Desde ya muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas gracias por permitirme entrar a tu vida. Si te gustaría conocer un poco más acerca de mí y de lo que hacemos en un viaje a la vida, te invito a que me sigas a través de mis distintas redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y muy próximamente en Spotify. En la descripción de este video te comparto los enlaces correspondientes para que puedas acceder con facilidad y estés completamente segura y completamente seguro que estás en las redes correctas. Te estaré esperando. Y definitivamente si pudiera pedirte un último favor este día, esta tarde o esta noche, es que ahí donde estés y así como estás, en este momento cierres tus ojos. Y desde aquí, imagina que te doy el abrazo más fuerte que jamás te hayan dado. Soy Sergio Melchor y estás, estás en el mejor lugar que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida. ¡Gracias, señor! Gracias por ver el video.